Aquí están pediendo a los que hayan comido. ¿Me entiendes ahorita? Sí, aquí estoy. Buenos días, aquí amigos. Mira qué bonita es acá. Estamos aquí presenciando estas carreras de cintas aquí de parte del comité de las crucitas en el espinal. Vamos a bajar, para bajar los medios, ¿vamos a correr? Vamos, ahora sí, María. Momento, momento, lo bendito. Ven, van a bajar mi corazoncito, ayer. Ven, van, no teña nada. Ven, para seguir. Espera yo un momentito, ven. Vamos a cerro, vamos a cerro. Sí, el premio, bueno. Premio, buenas señores, para el siguiente madrina. Saludos a los intermedios de las madrinas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabalgos! No se hagan el que me siento mejor ¡Qué extraño! ¡Está el suelo de suelo! ¡Por no que venca! ¡Venca igual que yo! ¡Mira! Ahí cabalgando a la emisoraña ¡Miren! Y acá me sirví con Jalisco ¡El siguiente! ¿ geschire ese regalo? ¡Muy lindosa! ¡Muy lindosa! Le dicen aquí ejemplares Os llaman queremos ejemplares ¡Los ejemplares! ¡Los ejemplares! ¡Los ejemplares! La ciudad de Guadalajara Vamos a quitar el tequilito Vamos a dar la colaboración que estamos allí, pero necesitamos comida No tienen comida No tienen todavía? No, a ver No tengo sombra, pero no hay No hay Los vaqueros tenemos que le frez No, esta es allá Está bien chulo No hay que que vayan a estar inquietos ya Como ellos quieren espacio, pero no estamos dando que están corriendo No podemos andar en medio ¿Cómo se llama? Este es Alisco Ah, y el otro? Este es Presumida Tenemos otro que tiene otra Alisco y Presumida Mira que bonito Tenemos otro que se llama Dona Y otro que se llama Maruja Maruja, le has puesto Los caballos se llaman Capuchino ¿Tiene varios? Si, hay varios Siete tenemos Aquí hay tres y allá tenemos cuatro Pero bien elegante Aquí vinimos a patear Hacemos escuelas, porque ellos son de escuelas Marcas, de alumnos Pero para estar solos Y corren también También chulo Hay más de paso Hay que darle No, porque ellos no me quieren ir De veras ¿Van? ¿Van? No, porque ellos no me quieren ir ¿Qué es eso? ¿Van? ¡Van! 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 Ah, es cierto, nos quedará el nido, la clave.